¿Por qué? Sí, porque dice que esta señora por lo que heredad se choca al fondo siempre. Nada, pero es que hay que tener un pecho, por favor. ¿Qué dominio, decime? ¿Qué dominio? Ahí está, ahí, mirá. Ah. Eso es un Siena. Un Siena, anotada. El Siena ya lo tenía. Ah. De larga, P, Z, 4, 87. De larga, E. P, P, de Pedro. P, de Pedro. Sí. Z, 4, 87. ¿Qué otro tenés? ¿Qué otro tenés, Pedro? Hay un 206, pero no se le ve la partente. Hay un 206. No se le ve la partente, porque está trabajando con el chapa. ¿Eh? Otra cámara. Mirá, ese es el número de... Ve a gran lugar, calzón. No, ese no. Eh, sí, es importante. Boludo, el chapa. Este es un 206. Un 206, el este. ¿Quién está haciendo las comunicaciones con la gente de acá? ¿Con quién? ¿Eh? ¿Eh?